Tal vez sí, yo intenté en ningún momento abordar el partido del torneo anterior porque es una forma de pensar, de mirar a la frente, de mirar las cosas que están por venir, de pensar de forma muy positiva y tal vez pensar en este partido pudiera traer malos sentimientos, malos recuerdos, pero por cierto que hay muchos jugadores que están dolidos por lo que pasó y creo que hoy fue un partido importante para estos que estuvieron en el partido anterior, probar que la América es muy más lo que fue, es este que queremos, cada jugador que fue muy criticado, poder dar su mejor versión, creo que sí, debe de haber sido muy importante para todos, pero lo más importante es mirarnos a frente y mirar para las cosas buenas que están por venir.